Empezamos con plena presencialidad en la universidad después de este periodo realmente muy triste que hemos pasado. Y bueno, estamos muy contentos, por supuesto muy contentos y alegres de tener este emblemático anfiteatro General San Martín con plena asistencia de estudiantes que quieren estudiar alguna carrera en la Universidad Nacional del Río Cuarto. ¿Cómo se han desarrollado las inscripciones? ¿En qué números están? Bueno, a datos de ayer estamos aproximadamente en 3.100, 3.200 estudiantes, que es un número que para esta época del año es normal. Generalmente las preinscripciones se aceleran de aquí a la fecha de cierre, que es el 11 de febrero. Pero bueno, son datos que todos los años se repiten más o menos en esta época. En este primer encuentro con los ingresantes, ¿qué cuestiones se van a priorizar? ¿Cuál es el mensaje que se les va a estar dando? Bueno, el mensaje fundamentalmente vamos a hacer mucho énfasis en los cuidados que deben tener los estudiantes en este periodo de presencialidad. Creemos que es fundamental contar con la responsabilidad colectiva que deben tener los estudiantes y los docentes y no docentes de esta universidad para cuidar y proteger la presencialidad. Y que podamos ver si podemos transitar todo el año con plena presencialidad. Creo que eso es fundamental, es importante para la vida universitaria y nos pone muy contentos. Por supuesto, este año creo que es un año importante de transición, donde tenemos que de alguna manera cuidar esta posibilidad, esta nueva posibilidad que tenemos de tener plenitud de gente en la universidad. Secretario, ha sido intensa la preparación, el trabajo de las distintas áreas de las facultades de la Secretaría para preparar este momento, para iniciar este encuentro en el año 2022. Sí, sí, lo que intentamos hacer es un acto de apertura que fuese algo sencillo, que nos permitiera albergar a todos los estudiantes en un lugar abierto para evitar contagios. Y de alguna manera las facultades han estado trabajando fuertemente para no solamente este momento, sino para posteriormente al cierre del acto, hacer un recorrido con los estudiantes de cada una de las facultades por la dependencia de cada facultad.